Señal en vivo, señoras y señores, desde Olmos, lo que ustedes están viendo en la pantalla de su celular y luego del Facebook, a YouTube. Y gracias, y como sé decirles siempre, para servirles a todos los que vienen compartiendo, suscribiéndose en las redes sociales de quienes hablan Felipe Melgar en el Facebook, luego en YouTube, Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted. Hoy, señoras y señores, y mayor antesala y pegámbulo, Centro Comercial Gamarrita Fashion, Gamarrita Fashion, aquí ingresando por la avenida principal, grado puerta número uno, frente a este casi, casi espectacular mercado municipal modelo de Olmos, señoras y señores. He hecho varios reportajes de este mercado, que luego estaré tocando también el caso de ahí, pero estamos ahorita para también ver este caso, que es de Gamarrita Fashion, que ya, conversando con uno de sus representantes comerciantes, aquí, don Norberto, mi tocayo, Felipe, de Felipe a Felipe. ¿Ah? ¿De entrevistado? ¿El entrevistador al entrevistado? Tocayo, Norberto Felipe, Norberto Felipe Rodríguez Ruiz, representante acá de sus compañeros comerciantes que están ahí. Me decía usted en la previa que están con el respaldo del municipio de Olmos, como tiene que ser ahora con esta nueva gestión. Nuevos vientos, nuevos aires, parece que se respiran ya a nivel de Olmos, a nivel del municipio de Olmos, y seguramente que estamos viendo, vamos a estar viendo muy pronto una nueva infraestructura, porque ya ustedes están en esas conversaciones y la gente poco a poco se va animando para ir aterrizando aquí, a Gamarrita Fashion. Don Felipe, mi tocayo, Norberto Felipe, ¿qué le puede decir usted a estas horas de la mañana, hoy miércoles, miércoles 13 de diciembre de 2023, mes navideño, mes navideño como todos los años? ¿Qué le tiene que decir usted aquí, a Olmos y a esa colonia Guarmaquina también, que son más de 7.000, 9.000 Guarmaquinos? Solamente dar gracias a Dios y también al señor alcalde, su plan a regidores y sus funcionarios, por hacer realidad este proyecto. Véngase por acá, mi tocayo, Felipe. Este pequeño proyecto. Para que salgan acá también sus compañeros. Venimos en la gestión desde hace tres años atrás, pero gracias al ingeniero Daniel Rivera Pasco, que lo tomó como un proyecto muy bueno para reactivar nuestro mercado. Estamos ya atendiendo acá en nuestro local, tal vez con un poco de limitaciones, porque ustedes saben la situación económica, cómo se nos está tratando, pero muy pronto cambiaremos la infraestructura, pondremos nuestros pisitos, y mercadería traeremos poco a poco, porque estamos pasando por una recesión económica media mal, ¿no? Todos, todos los comerciantes, de repente son los grandes, si no, pero nosotros no somos grandes, somos pequeños, pero... Todo grande fue emergente, ustedes son emergentes comerciantes como lo son ahora los grandes, ¿no? Todo el corazón en apoyar a nuestro mercado. Y solamente yo lo que les pido son tres cosas que nosotros, comerciantes, ciudadanos y autoridades, tenemos que levantar nuestro mercado. Y sí, señoras y señores, esta es solamente una previa, porque esto va a ir poco a poco mejorando, como también, repito, varios reportajes hechos aquí, frente, he recorrido todo este mercado, cuando recién terminaba la construcción, hemos estado ahí también en algún momento con don Lucho Godar, estuvo muy cerca a la alcaldía de Olmos, hemos estado en el cielo, ahora don Antero Torres Maza, así que va a ir mejorando, porque son los resultados que cuentan, ¿no es cierto? Las mejoras son las que cuentan. Si hay un problema, de pronto la Fiscalía Anticorrupción puede estar investigando por acá, pero por acá ustedes están viendo, ¿no?, cómo se soluciona ese percance, ¿verdad? Y parte de esa solución es el desagüe también aquí, que ya ustedes están coordinando para que eso vaya mejorando, ¿verdad? Mi estimado, nombres y apellidos completos para empezar. Edwin Eguizábal Vargas, quien le habla también ha sido partícipe de los directivos acá con mi compañero Norberto, entonces nosotros queremos que el mercado sea realidad, y usted está tratando, está hablando del punto del desagüe, hace poco le comenté que nosotros queremos la total población del mercado que está abandonado. Aquí la solución es un hidrohiel, sin más vuelta que darle, y ustedes 100 soles no les podrían afectar si hablamos de casi mil comerciantes, ¿verdad? Esa es la noticia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, esa es la idea que nosotros tenemos. La obra se hace en unión, solidariamente, en conjunto, con empantía, y esa es la respuesta, esa es la noticia, ese es el titular, que ya está en coordinación también con su compañero, ¿verdad? Amigo, Felipe, si todos ponemos un granito de arena, se nos hace más fácil. Otra es la vía de acceso. Unir, por ejemplo, Vía Vicencio con Mercado Nuevo, unir esta parte de, ¿cómo se llama? San Pedro, creo, no sé cómo se llama, Purí, no sé. Ya, ya, ya. Entonces, unirlo, tener vías de acceso, entonces nos hace más asequible. Ahorita estamos como en el medio de, usted lo enfoca, medio de plantas, medio de plantas. Un poco parecido al desierto. Eso es lo que nosotros le pedimos al alcalde y al alcalde que viene. Don Daniel Rivera Pazco, con el cual ya ustedes están, me parece, en buena comunicación, en los mejores términos, ¿verdad? Sí, para que nos ha apoyado muchísimo. Están ya con el respaldo. Y acá la infraestructura de Gamarrita Fashion irá mejorando poco a poco, ¿verdad? De hecho, de hecho, paso a paso nosotros tenemos que ir mejorando esto. Anteriormente, como ya le hemos explicado, esto estaba para una infraestructura diferente, parecido al... ¿Y qué le dicen a la gente que no se anima? No, que la distancia, no, que la distancia... Tiene que haber un poco de orden y limpieza siempre en un distrito. Tengo que cambiar de idiosicracia. A veces el humano quiere todo a la mano. Pero los precios, las promociones son exclusivas o no? De eso se trata. Nosotros tenemos, a comparación del centro, un 60% hasta un 50% menos que en el centro. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a invitar a todos para que en el mercado nuevo, todos se beneficien. Cosa que ya no les afecta si vienen en la mototaxi, ¿verdad? No, y también de eso tenemos un proyecto. De hacer un colectivo mototaxi que sea un sol por persona. Qué bonito, qué bonito. Hay varias ideas bonitas. Por favor, para que le escuchen, para que le escuchen nuevamente los solmanos y guarmaquinos. Nombres y apellidos completos. Mío, Edwin Eguizábal Vargas. ¿Qué les parece la propuesta de don Edwin? Mire, ¿quién no quiere pagar un sol? Qué bonito, ¿no? No solamente eso, no. No es ni siquiera la idea mía, sino la idea de todos. ¿En conjunto? ¿En conjunto con sus compañeros que ven acá? También habíamos propuesto una combi que dé la vuelta a todos los olmos, empezando del siglo. Juan Carlos, Alan García y Santa Isabel y Baradero acá en Mercado Nuevo. Entonces, traer a la gente de aquí con un pasaje baratísimo. Puede ser un sol, puede ser 50. En su momento se ve. Muy bien, señoras y señores. Ellos son, miren, son vendedores de ropa. Ahí dice su aviso bien grande. Vendedores de ropa, artículos de belleza, de las que se van a maquillar. Ya, artículos navideños, calzado en general. Ya, el mejor calzado viene de Trujillo. Por acá, don Felipe, ¿me ha mencionado el Porvenir o no? Río Seco, La Esperanza, bueno, La Esperanza no. El Porvenir, la capital. Nosotros tenemos un pequeño taller allá en el Porvenir, en la calle Tomás Moscoso, 1126, 1130, donde fabricamos nuestros zapatos que nosotros mismos vendimos. Se fueron las damas grandes representantes, doña Mari y doña Magali, ¿no? Pero ahora... Los grandes almacenes del Porvenir que abastecen a, ¿verdad? Doña Magali y doña Mari. Sí, fallecieron, fallecieron mis amigos. Dos grandes representantes y... La idea mía es traer mi taller acá, acá, acá mismo al mercado. Al mismo mercado. Tenemos un pequeño proyecto en la parte de atrás, donde ahí vamos a instalar el taller para fabricar zapatos y mochilas. Así que para la campaña... Igualito que Trujillo. Sí, la campaña escolar en zapatos y en mochilas está recontra asegurada y recontra barato, precios de fábrica, de la fábrica al consumidor. Eso va a ser la atracción de la gente para que venga acá este mercado. Así como el calzado que tengo puesto. Parece, parece de Francia. Y nomás son 150 solcitos para que dure, para que dure, ¿no es cierto? Acá le vamos a poner... Buena calidad. Buena, Reno. Es una de las marcas del pueblo veneno. Reno. Reno. Ahí está en el modelo. Siempre es la única tienda más grande. Don Felipe, sus compañeras que lo están respaldando. Nombres y apellidos completos. Gloria Vilela Castro. ¿Qué le parecen las propuestas aquí de sus compañeros que están incentivando? Sí, la verdad, las propuestas de mis compañeros muy buenas, ¿no? Porque estamos aquí en este mercado porque nuestro deseo es emprender. Emprender para poder vender al ciudadano que venga de lejos, ¿no? De los que venga de los pueblos, para poderles vender un poco cómodo. Los precios, facilitos. Y las facilidades que decía acá... ¿Nombre, por favor? Edwin Eguizao. Don Edwin. El apellido me lo voy a... Me voy a hacer como trabalengua. De repente... ¿Y el apellido de mamá? Vargas. Ya, más fácil, me voy a guardar sin dejar de lado a su papá. Nombres y apellidos completos. ¿Cuál es su nombre, mi estimada? Sí, de Tiquiabuanca Chaquila. Ah, ahí está. ¿Qué dice una de las representantes de Guarmaca? Sí, Guarmaca. Tiquiabuanca. ¿Familiar de audías? No. ¿Tiquiabuanca julga en el imperial o no? No, otro Tiquiabuanca. De repente. De repente, quizás. ¿Qué le dice usted a sus paisanos que tienen acá décadas en Olmos? Sí, está muy bien su propuesta. Con todo el ánimo arriba, ¿no? Bastante chicharroncito. ¿Va a ver acá también o no? Sí. Comote, platanito. ¿También? Por supuesto, por supuesto. Eso de... Ahí hay restaurante en la avenida Leguía, aquí en Olmos, ¿ah? Muy bien sirve, muy bien sirve. Todo limpio, ¿verdad? Todo limpio. ¿Sabe cocinar usted o no? Sí. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Dígale a Olmos, ¿qué vende? Ropa también. Por ejemplo, ¿qué le viene a comprar una chica por acá, vamos a decir, la esposa de don Felipe o su familia? ¿A cuánto le vende, por decir, algo así como lo que tiene puesto? Barato, no más barato. ¿Baratito? ¿Cuánto, por ejemplo? ¿20 soles, 10 soles? 10 soles. Ya, 10 soles, suficiente, listo. ¿Nombres y apellidos completos, listo? María Hilda Bayón Espinosa. ¿Qué le dice usted a Olmos, a Guarmaca? Bueno, que lo que están proyectando acá, mis queridos amigos, compañeros, ¿no? De trabajo, es un proyecto muy bien y sé que se va a hacer una realidad, ¿no? Y ese es por el bienestar de todos nosotros que queremos surgir, ¿entiendes? Y también así tener nuestra mercadería, pues vender a un precio bien cómodo, como decir, la ropa, el polo, una blusita de 15, 10 soles, zapatillas de 30 soles, de 50 soles, dependiendo el modelo y el material. Y en un radiante y sofocante calor, un refresco, con la mejor maracuyá de Olmos, ¿o no? Claro, por supuesto, el ladito. Ahí está, ahí está. Ese ladito me gustó más, ese ladito. ¿Cuál es su nombre? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. ¿Cuál es su nombre y apellidos completos, Ceñito? Sofía Vilela Castro. Muy bien. La misma pregunta, ya no le pregunto. Sí. ¿Qué le dice? La misma. ¿Qué le dice usted a Olmos? Está excelente lo que se va a hacer acá, ¿no? Debemos de, como se dice, que nuestro mercado no sea un elefante blanco, sino que tiene que superar, en vano, no sé, el Estado que invierta en este mercado y que esté ahí, ¿no? Como le dije, ¿no? Un elefante blanco. Ahora queremos ya, como dice, sacarlo adelante, el mercado. ¿Ha podido conversar usted, por ejemplo, con don Daniel o no? No, no, no. Y que todos los comerciantes que están allá, que vengan acá, porque acá hay bastantes, este, puestitos desocupados. Y que deben venir acá para hacerlo realidad este mercado. Y que toda la gente, pues, de los caseríos, vengan acá, acá al mercado. Y que no vayan para allá al centro. Entonces, ¿para qué está el mercado? El mercado es para utilizarlo, ¿no? Y podemos vender nuestro mercado a menos precios, pues, ¿no? Para ir incentivando la gente. Bueno, ahí dice promoción exclusiva, ¿no? Sí, sí, por eso. Promoción exclusiva. Claro. Muy bien, regresamos y vamos finalizando. Dígame, don Felipe. Muy amable, gracias. La última que me estaba olvidando. Enfoca esta parte de acá. A ver, véngase por acá. Dejando la puerta. A ver, camine, camine conmigo. Dejando la puerta. Tenemos este espacio libre. Enfócalo, hermano. A ver, párense por acá, me indica. Vamos a ubicarnos por este lado. Usted, usted... A ver, usted hágame caso nada más aquí. Dígame, ¿dónde es? Tenemos todo este espacio libre. Dejando la puerta. ¿Ya? Acá, yo del primero de enero, si los comerciantes de acá de... de acá de Olmos no vienen acá al mercado, me embarco en una trayectoria... Mercado Mochoqueque, Mercado Lermelinda de Trujillo, para atraer comerciantes acá a esta zona. Mayoristas, mayoristas, no minoristas. Donde vendan un producto bueno y barato. Porque yo creo que los hermanos no lo necesitan. Pero los ciudadanos sí necesitan consumir los productos... Así es. Agrícolas. Agrícolas, de la libertad... Y esta infraestructura, muy aparte a las fallas y a las investigaciones que podrían haber por corrupción, ha sido construido para eso. Es un mercado que podríamos ponerlo después de Mochoqueque, ¿no? Esto, vamos a... Tenemos este espacio y tenemos otro espacio a la parte de atrás, donde se pueden venir camiones. Yo voy a invitarme, comprometo, porque yo conozco, inclusive soy socio del Mercado Lermelinda, y ahí tengo mis compañeros que quieren venir acá. Si los hermanos no se ponen las pilas hasta el primero de enero, el primero de enero me embarco yo para invitar a mis compañeros. Y acá va a haber dos días de feria, de todo lo que es productos al por mayor. Inclusive tengo yo un sobrino que va a traer sus camiones con arroz. Vamos a ver el Papa de la Libertad, diferentes, variados, variedades de Papa. Pero antes que Trujillo, nuestra amada capital Chiclayo, donde ha nacido Felipe II Melgar... No, de hecho. Damián, Melgar Damián. Primero de Mochoqueque. Si de Mochoqueque no logro mi objetivo, ya será Trujillo, pues de Hermelinda. Vendrá primero de Chiclayo y luego sigue Trujillo. ¿Qué dicen ustedes? Sí, amigo Felipe. Justamente nosotros tenemos contacto con algunos productores que han sembrado acá en el mismo Olmos. Tenemos contacto y ellos van a venir directo de sus productos, como Papaya y otros, a traerlo a un precio diferente. Ni siquiera como precio de Mochoqueque. Van a traerlo mucho más barato. Ah, su madre. A precio de chacra, entonces. Claro. A precio de agricultor. Don Felipe. Vamos por este lado, sí. Para incentivar a la gente. Yo creo que si la gente... Acérquense aquí, don Felipe, al lado para que acérquense ahí juntos. Están apoyando al mercado. Están apoyando a Olmos. Yo quisiera que pongan un poquito su hombro y vengan a consumirnos la ropa y aquí a nuestros compañeros que venden caballos. A ver, a ver, a ver. Mira el mercado vacío, ve. Totalmente. Y no es la primera vez. No es la primera vez. Ustedes saben que he hecho varios reportajes. Acá ya nosotros estamos un poco más llenos que adentro del mercado. Ya están poco a poco aquí. Gamarrita Fashion, señoras y señores, ingresando por la avenida Grau. Ya ustedes conocen. Todos los que van a ver luego este reportaje, este informe, conocen, saben. Y estos señores que ustedes ven aquí en la pantalla es el dar poco a poco, como lo han dicho. Poco a poco. Poquito, poquito, vamos a irnos. Así es. A ver, don Felipe, ¿dónde está su otro compañero? A ver, ¿qué más tienen que decirle a Olmos? Todos, todos. Ah, enfoca ahí. Si no, que no hay el maestro. Por acá. Ese es un pequeño taller de zapatería. Ese es el inicio del gran taller que vamos a tener acá. El inicio, señoras y señores, como toda historia. Como diría un reconocido también colega periodista en el deporte, siempre hay una primera vez. Y siempre al Maracaná. Con Sol de Ríos, desde las pruebas de la noche. Entrada general gratis. Gratis toda la noche. Ahí está, ella de nuestra compañera, la más entusiasta de acá de todo el mundo. Ahí estamos muy bien. Hay zapatillas de todo precio. Ya, a ver. Tenemos de 35 soles la deportiva, tenemos de 50. De 35 soles para arriba. De 35 soles para arriba, de igual manera. Tenemos aquí los bolitos a 10 soles. Y siempre saben que le van a pedir un mínimo de cuento. Siempre. Así es, siempre. Siempre mínimo de cuento. Con la bendición de Dios, estamos aquí para seguir progresando. Muy bien. Vamos por este lado, a ver. Solamente este es para empezar. Esta es una previa, porque... Ay, gracias. Es una prueba, no más. Esta es una previa, nada más. Porque van a venir luego otros informes. Van a seguir otros informes. Viendo Felipe. A ver, don Felipe. Acá, ¿dónde está su otro compañero? A ver, que me vayan ayudando. A ver, aquí, ¿por dónde más sigo? Usted dígame. Que vende sus productos para la salud, ¿ves? A ver. Para mantenerse sano. ¿Qué le vende usted? Dígale, ¿qué promoción tiene usted para Olmos? Tenemos la promoción para la gente, los hermanos. Estamos teniendo los productos de Ganoderma, que son a base de extracto de hongos. Este producto es especialmente de Malasia, viene acá en Perú. Este tenemos para la gastritis, para el cáncer, para muchas enfermedades. Muy bien. Es un nutriente. ¿Y los precios? La gente dice los precios. Los precios cómodos. Por ejemplo, el sobrecito de espirulina tenemos el costo de 6 soles. El Kokoshi, 6 soles. El Gano Café. Vita Café, 5 soles. Una marca comprobada, de calidad, original. Original de Canadá. Perdón, de Malasia. De Malasia, original. Original. Muy bien, original. Original porque viene... Luego vienen por ahí los bambas, ¿no? Pero no, aquí, original 100% Ganoderma. Sí. Ganoderma lucidum. Muy bien. Ahí está. ¿Para qué ves? Colesterol. Uy, prostatitis. Cáncer. Cáncer. A ver, ¿qué más? Lo que caen cada rato a veces al hospital, ¿no? A veces uno no sabe, ¿no? La famosa artritis, ¿no? El estrés. El estrés, la mayoría, la ansiedad, ¿no? ¿Para todo ello? Sí, para todo. ¿Desde cuánto, por ejemplo, el precio? Por ejemplo, para el estrés. Para el estrés tenemos la espirulina. ¿Cuánto? Un promedio de 15 soles. Dígalo, sin preocupación. 15 soles. 15 soles. Al año, al mes. Está barato. Al año, al mes. Muy bien. Muy amable, gracias. Ya, gracias a usted. Don Felipe, ¿por acá? ¿Dónde es? Vamos por acá. Listo. Felipe, Felipe. Vamos por acá. Esta es la parte donde vamos a hacer... Ubíquese por acá, por favor, don Felipe. Esta es la parte donde vamos a hacer esto. Póngase aquí en la sombrita nomás. No se preocupe. Póngase en la sombrita porque el sol es bravo. Este es donde vamos a hacer los talleres. ¿Ya? Módulos para confecciones. Ya, ya. Módulos para confecciones. Todo confecciones de ropa. El que quiere puede traer sus máquinas, mochilas, zapatos. Pero con mochilas y zapatos arrancamos. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más, don Felipe? Dígame usted nomás. Lo sigo. Muy bien. Hasta ahí. Hasta ahí llegamos. ¿Algo más que tenga que decirle a Olmos? Ya, solamente agradecer nomás a la alcaldesa. Póngase por acá. Póngase por acá. Acérquese aquí, junto a él. Póngase ahí. Que apoyen viniendo a consumir los productos que estamos expediendo. De esa manera, a nosotros nos fortifica para seguir apoyando este hermoso proyecto que hemos emprendido aquí con mi compañero Norberto Rodríguez. No es fácil, compañero. Así es. Es sacrificado. Pero hay que darle su lado a Olmos. Olmos se lo merece. Olmos merece desarrollarse demográficamente de una manera ordenada. Olmos merece muchas cosas. Olmos merece ser provincia. Así es. Yo no soy olmano, pero tengo bastante amor por Olmos. Ya se está agarricando. Yo quisiera que Olmos sea una provincia. Hay que poner nuestro esfuerzo para ir acomodándonos paso a paso. Los espacios que faltan, como le dije, las vías de acceso, los compañeros que faltan, que ocupen el mercado. Y de esa manera, nosotros hacerle llegar a precio baratísimo para que todo el pueblo y las ciudades aledañas se beneficien con los precios. De esa manera, nosotros ponemos nuestro hombro a la economía y a la canasta familiar. Muy bien. Muy bien. Don Felipe. Agradecer a nuestro alcalde, sus planes regidores y sus funcionarios por haber hecho realidad nuestro proyectito. Que en los sucesivos será el proyecto más grande de Olmos. Y lo de bueno, que no vamos a tener competencia. Acá van a encontrar todas las cosas cómodas. Los zapatos, la ropa, las gorras, los sombreros, los artículos de belleza. Todo lo que hay acá va a ser a mitad de precio. ¿Por qué? Porque ahí en el centro no van a poder competir con nosotros. Porque allá hay tremendos alquileres que se pagan. Se están volviendo ricos, un puñadito de olmanos. Y los comerciantes cada día más pobres. El emergente. Y no puede ser eso. No puede ser. Ya basta de eso. Habiendo espacio acá, habiendo nuestro mercado. Yo creo que todos pongamos el hombro. Ciudadanos, autoridades y comerciantes. Y esto será una realidad. Muchas gracias, querido amigo Felipe. Por tu tiempo de venir a hacernos esta pequeña entrevista. Y disculpe, tal vez nos faltan un poco de palabras. No, al contrario. Estamos en el mes navideño. Yo quiero darles a todos los olmanos. Porque yo ya me siento olmano también. Yo soy trujillano. Yo soy de Santiago de Chuco. Pero he vivido en Trujillo. Pasó mi juventud, mi adultez. Y a seis años en Olmos ya soy un olmano. Yo he estado en la lucha. Yo he estado, me he ido a Lima, a la huelga, todo. O sea, soy olmano acá. Tengo muchos amigos ya. De corazón soy olmano. Así es. Y invito a todos mis amigos, que todos siempre me han dicho que está muy bueno mi proyecto. Ahora espero que vengan a comprarnos acá, levantarnos la moral y hacer el mercado. Nada más. Ese es mi sueño, hacer el mercado. Y sobre todo que ya van poco a poco y están teniendo ahorita el respaldo del municipio de Olmos. Y ahora, bueno, con el alcalde Daniel, con el cual ustedes vienen coordinando, digamos, favorablemente, ¿verdad? Los vientos a favor, ¿no? Las cosas que faltan, vamos a coordinar, señor Daniel. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Principalmente comencemos con el desagüe. Para así no tener ningún tipo de problema. Nosotros vamos a hacer nuestra propuesta y ustedes como municipio también y todo se va a solucionar. Ya van a ver. Muy bien. Muy bien, señoras y señores. Quédense ahí todavía. Estamos coordinando un minuto más y aquí Felipe Melgar se está yendo a la radio. Se está yendo a la radio. Muy bien. En los 101.7 FM, más que las demás, moderna, 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 radio, moderna, señoras y señores, y a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lo único que falta es domingo. Y empezamos un domingo porque interrumpimos con más de 5 horas la programación. Así que para los que me siguen, para los que me no conocen y para los que no me conocen y en Pelé Gatos, también. Gracias y para servirles no solo de palabras, transmitimos emociones. Y esta es la emoción, esta es la emoción de estos emergentes comerciantes. Quien les habla viene de padres dirigentes. Conversaba en la previa con mi tocayo Felipe. De padres dirigentes, de padres comerciantes, minoristas a mayoristas. Y justamente en el rubro del calzado ahora. En el porvenir. Y ahorita los que luego vayan a revisar este informe y vayan a revisarlo, adelanten hasta el final, se van a enterar porque lo estoy diciendo ahorita públicamente al aire. En esta señal de Facebook de Felipe Melgar. Y ya voy a estar editando. Entonces, repito, los que me siguen, gracias y para servirles. No de palabra. No de palabra. Es mi filosofía, es mi política. Y se los he demostrado muchas veces. Pero de pronto saben muy bien que la mafia y la corrupción es brava. Saben que las ratas y las cucarachas son bravas. Y hay que a veces decirlo claro y directo. ¿Verdad? Entonces, al mismo tiempo, toda institución, como en este caso, después de su casa de ustedes, es en un distrito, el municipio, ¿no? Y a nivel nacional es palacio de gobierno, ¿verdad? Que la mayoría quieren que ya, ¿no? Nuevo presidente, hasta nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Verdad? ¿Verdad, no? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, muy bien. Poco a poco irá mejorando. Noticiero a los magníficos con Felipe Melgar de aquí. Y así como papá Dios Jesús le dice, ¿para qué te puse a ti? También le dice, ¿para qué los puse a ustedes? Así que estamos ahí para ayudarnos y no hay ley del embudo, ¿verdad? Es verdad, ¿no es cierto? Así que vamos a animar un poco más a Olmos porque hay buenos olmanos. Siempre he dicho, acá he tratado hace un momento, hace unos días saludé a Lucho Odar. Ya, con que hemos estado acá por este caso del mercado, que todavía no termina de solucionarse. Ya lo han dicho ustedes, poco a poco, principalmente en el desagüe, que van a empezar poco a poco a tener que mejorar. Y por ahí ya se mencionó la opción, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, le encontraba Arturo Chuzón Monja. A ver, ¿han escuchado por ahí? En el cruce, quinto lugar, quedó entre los cinco primeros, con más de mil votos a la alcaldía de Olmos. Y yo le alcé la mano a Luis Humberto Darzo Plapuco y eso, digan lo que digan y por ahí quien se moleste. El señor dice rojo, él dice amarillo y vemos los más rescatables y tratamos de juntar solidariamente. Y es solidariamente como se va avanzando, ¿verdad? Poco a poco se va avanzando, siendo empático, consecuente. Y yo miraba a Severo Calvay, pásenle la voz a Severo Calvay. Lo sigo buscando, lo he llamado varias veces al aire y se los digo ahorita nuevamente. Igualmente a Lucho Odar, igualmente a Arturo Chuzón Monja, con quien acabo de hablar hace un momento y que está organizándose para que la seguridad mejore un poquito más con los ronderos. Con los ronderos, desde el cruce de Olmos-Jaén. Hay gente, me parece, por ahí también he llegado a hacer reportajes allá en Ñaupe por las canteras. Hay mucha plata, hay mucha riqueza. En todo nuestro amado Perú, en todo Lambayeque, ustedes están en la potencia, que es el piloto, que es Chiclayo, que es Lambayeque. Lambayeque-Olmos es Chiclayo. Más de 25 millones llegan al municipio de Olmos. Y casi pocos comunicadores o pocos periodistas se lo dicen. El próximo año, el señor Daniel tendrá que asumir ese compromiso. Le voy diciendo como bonimicia que empezará de pronto, sí o sí, ojalá. Y con ustedes, ustedes tienen que estar ahí, supervisando, mirando, para que toda esa avenida le guía. ¿Cuántos proyectos se van trabando por agua y desagüe? ¿No es cierto? Y no los 25 millones a veces no alcanza porque el anterior señor dejó más gente. Y tienen que, si no, van al Poder Judicial para que los repongan, ¿no? Y pagan ustedes patos de repente como alcaldes. ¿No es cierto? Entonces, señoras y señores, ya lo dijo don Felipe, aquí el otro señor que está acá, el otro señor que está aquí también, y todos sus compañeros. Así que en conjunto, pues, a ver, qué más les puedo decir, ¿no? Todavía hay gente, me parece, de palabra, gente honorable, dirigentes, creo, a estas alturas, héroes, ya no hay tampoco, ¿no? Ni hay dirigentes tampoco, ya no hay, ¿no? No, ya no hay, ¿no? Ya no hay, ¿no? Descuidan los buenos dirigentes hasta su comercio, ¿verdad? Descuidan hasta su comercio. Muy bien, señoras y señores. Y aquí entro a la radio, no sé si me quedo hasta mañana, no sé hasta cuándo, pero si nos ayudamos, pues, seguiremos quedando. Porque no solamente está la barra en la tribuna, sino la barra también tiene que ayudar, ¿no? Con el auspicio, con el auspicio, ¿no? Con el auspicio, ¿verdad? Entrar a la cancha y a jugar su partido. Igual. También. Igual como nosotros lo hacemos. Con la camiseta número 12. Claro. La camiseta número 12, señoras y señores, de nuestra querida selección peruana. Muy bien, finalizo. Feliz Navidad. Y los comprometo a una siguiente nota. ¿Tocayo, Felipe? Con el ánimo arriba. Sí, sí, sí. Y los comprometo a una siguiente nota. Ya le mencioné, mire, se lo estoy diciendo ahorita en vivo, en la universidad, me dijeron persona o personaje, y yo escogí persona. Transmitimos emociones. ¿Ya? La señora Magali Aro, ¿usted la ha conocido? Sí, sí, sí. Honorable, ¿verdad? Amiga de mi mamá. Y que se enteren acá, mire, que la señora que no nos conocemos acá, porque así es el medio. Y su hijo, así es, y ahí ha quedado su esposo ahora al frente, de la Fuerza Aérea. Y ahora ahí, al frente de esos hijos. La señora Mari Carranza, ¿verdad? Carranza falleció. Las dos más grandes, Magali Aro y Mari Carranza, ¿verdad? Se quedó mi amigo el pelado solo. Todo ahí, la sala de control que tenía doña Mari, ¿no? Hasta ahí logré ingresar. Esa es la capital del calzado, el porvenir de Trujillo, que le va ganando a Lambayeque, pero ahí va Lambayeque también con la ayuda de Trujillo, de Guarmaca. Guarmaca. ¿Está bien? Listo. Ahora sí finalizo. Muy bien, señoras y señores. Felipe Melgar le dice, gracias. Y hasta una siguiente comunicación. Son más de 50. Es fácil ponerle like, compartan. Lo voy a mover. ¿Ya? Muy amable, muy amable. Don Tineo y su nombre. Reinaldo. Don Reinaldo Tineo. Nuevamente. Un aplauso para Don Reinaldo Tineo. Ahí está la barra. Muy bien, Don Reinaldo Tineo. Ahí está, con el sincero cariño. Don. El secretario de Economía. Edwin Eguizal Vargas. El primer apellido me lo voy a anotar para ponerlo. Edwin Vargas. Ya, ahí está, con el apellido de su mamacita, como diría un colega, y también con su papá. Don Edwin, Don Edwin. Ahí está la barra, Don Edwin. No, no, señoras y señores. Ahí está. No, sí, claro que sí. La barra, Don Edwin. Don Felipe. Don Felipe, mi tocayo, desde Trujillo, Santiago de Chuco. Muy bien. Que viva nuestro amado Perú. Que viva Lambayeque, Olmo, Chiclayo, Santiago de Chuco, Trujillo. El porvenir, el porvenir. La capital del calzado. Nombre, mi estimado. Francisco Correlo. Otro aplauso para Don Francisco. Ahí está Don Francisco. Don Francisco, señores, nombre comercial de Costa Rica. Don Francisco, ese nombre comercial. Nombre. María Hilda Bayuna Espinosa. Ahí está la barra, Doña Mari. Ahí está, Señora Mari. La otra señora, señorita. La barra de la señorita. Muy bien. Y la otra señora, déjase por acá, por favor. Falta el grupo, la barra de Doña, su nombre. Gloria Vilela Castro. Doña Gloria Vilela. Ahí está toda su gente, señoras y señores. Y así nos despedimos con toda esa buena vibra. Gracias. Permiso. Muchas gracias a ustedes.